La lluvia de abril ha pasado por agua la celebración de los actos centrales del Día del Libro en Segovia. Sin embargo, no ha podido, con las ganas de los segovianos, de celebrar la gran fiesta de la palabra cada 23 de abril, que este año coincide con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Precisamente, con el autor del Quijote ha comenzado el homenaje que Segovia ha querido brindar a tres escritores presentes en las calles de la ciudad, colocándose en las coronas de laurel sobre las placas dedicadas a Cervantes y a María Zambrano y sobre la estatua de Antonio Machado. Ya en el kiosco de la Plaza Mayor, la alcaldesa, acompañada de la concejala de Cultura y de otros miembros de la Corporación Municipal, ha abreviado su discurso mientras arreciaba la lluvia para dar paso a las actividades infantiles. Entre tanto, los numerosos asistentes se protegían con paraguas o bajo los soportales. Después ha comenzado la cadena humana de intercambio de libros, que se ha desarrollado con rapidez para no mojarlos. Del mismo modo, las librerías presentes han protegido sus ejemplares con plásticos o carpas. Aún así, los presentes se han acercado a los stands preguntando por los libros. Además, la ciudad se ha llenado de actividades como recitales, escenificaciones o una jornada de puertas abiertas en la Casa Museo de Antonio Machado. Pasión ciudadana, con intercambio de libros, con lecturas de los niños del Taller Municipal de Animación a Lectura y los que se han querido acercar a compartir los talleres que hay aquí, rindiendo homenaje a don Miguel de Cervantes en el 400 aniversario de su fallecimiento, rindiendo homenaje a nuestro Antonio Machado aquí en la Plaza Mayor, y también por primera vez, y esto va a suceder ya cada día del libro, rindiendo homenaje a la escritora y pensadora María Zambrano. En cuanto al libro, la ciudad donde se imprimió en España el primer libro. Quiero decir que la imprenta de Juan Parix es pionera, como todo el mundo sabe, es la primera vez en la historia de Europa que se imprime un libro, y eso no es una mera anécdota, eso significa una manera de estar. Y eso que fue un acontecimiento, vamos a llamarlo histórico, que podríamos pensar circunstancial, ha marcado también el territorio mental de lo que la ciudad de Segovia es. No es raro que haya habido tantísima inspiración en las calles de Segovia, que siga habiendo tanta inspiración en las calles de Segovia. Todavía no olvido la imagen de algunos de los escritores internacionales que estuvieron en la última edición del Jai Festival, pidiéndonos horas libres porque querían pasear. Y yo estoy convencida de que dentro de muy poco tiempo algunas de sus páginas tendrán que ver con esta ciudad. Es también importante que tengamos en cuenta eso. Quiero decir, si Segovia es una ciudad pionera en el libro, y en lo que el libro significa, y no solamente a nivel creativo, también hay que pensar a nivel industrial. Una ciudad donde hay pequeñas iniciativas empresariales que tienen que ver con el libro, como pueden ser, por ejemplo, pequeñas editoriales, que no por pequeñas en el sentido del tamaño, es decir, que no son macroempresas, no son exquisidas y necesarias. Estoy pensando, por ejemplo, en La uña rota, que celebra este año su 20 aniversario, donde se están editando los autores de teatro más importantes de este momento en España. Estoy pensando en Juan Mayorgo, en Angélica Lidl. ¡Gracias!